y aquí podéis ver todos los dibujos que he realizado para las paredes de esta sala de ambientes educativos innovadores de Portugal. En las paredes están descritas mediante estos dibujos las actividades que se pueden utilizar para desarrollar las competencias en cada una de las zonas y todas ellas indicando el nombre en portugués del modelo de aula del futuro.